... Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el corazón de la Colonia Roma Sur el INAHES número 64. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos. También hemos invitado en esta noche a Gloria Orozco Silva. Ella fue trabajadora de los recursos, trabajó en el aspecto administrativo, conoce a fondo la problemática porque lo vivió y vamos a platicar también con ella. Gracias Gloria por venir y acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar con esas tres profesionales, abogadas, talentosas y vamos a empezar con la diputada Olivia Garza de los Santos, diputada de Acción Nacional y presidente de la Comisión Especial de Recursorios. Avia diputada, tú eres la presidenta de esta comisión que además se constituyó en la sexta legislatura hace varios meses. Eres la presidenta, has convocado a algunas reuniones a visita a los propios reclusorios. ¿Qué has encontrado en los reclusorios? Bueno, sí, afortunadamente creo que hay que decir el gran esfuerzo que ha hecho la Asamblea Legislativa hoy porque por primera vez en la historia se constituye esta comisión especial de reclusorios, no existía, era un tema totalmente olvidado y abandonado. Entonces, a partir de que se constituye la Comisión Especial de Recursorios con la aprobación de la Comisión de Gobierno de todos los grupos parlamentarios, yo creo que ha sido un gran avance y que incluso nosotros invitaríamos a todos los estados de la República a que hagan lo propio, a que repliquen esta comisión en sus congresos locales. Iniciamos un trabajo muy fuerte del que, bueno, tú también eres miembro de esta comisión de... Yo tengo el gusto y el honor de pertenecer a esta comisión que te presides. Muchas gracias. Que estás en la Comisión Especial de Reclusorios, hemos hecho una agenda de trabajo y hemos visitado los reclusorios de la Ciudad de México. Entonces, hay muchas cosas que nos hemos encontrado, algunas ya las sabíamos porque es muy penoso decir, ya lo había escuchado y lo vengo escuchando hace años y no se ha hecho nada. Exactamente. Porque eso es realmente lo triste, entonces en el recorrido que nosotros hemos hecho desde la Comisión de Reclusorios, por ejemplo, hicimos una visita en el mes de noviembre, diciembre al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Nos llamó mucho la atención, bueno, todas las condiciones infrahumanas, la higiene, la sociedad, muchas cosas. Pero algo en particular en lo que esta comisión pudo hacer un trabajo y hacer un cambio fue que encontramos un chico con metastasis, con cáncer de testículos terminal. Entonces, a los nosotros encontraron una circunstancia como esta, pues sí, ahora sí que tomamos cartas en el asunto, trabajamos de la mano con la Comisión de Derechos Humanos y con el Tribunal Superior de Justicia, interpusimos un incidente, existe un incidente para el caso de enfermos terminales en los reclusorios. Gracias a este encuentro que... Gracias a esa visita, yo platico con el muchacho, el hermano Cristian, el muchacho, lo veo, veo las condiciones en las que están, entonces dije, tenemos que hacer algo, ¿no? Pero su abogado defensor, su familia, no habían... Lo habían intentado, como hemos oído muchas veces, una gente de escasos recursos, lo había intentado, pero no habían logrado nada, el muchacho se estaba muriendo. En el inter, nosotros, a través, ahora sí que, con la fuerza que nos da el estar en la Asamblea Legislativa y utilizando ahí sí la posición de diputados y de la Comisión de Reclusorios, hablamos al ICAEM, lo llevaron a las terapias, en lo que se hizo el incidente, para que le dieran la quimioterapia, ¿no? Finalmente... Ni siquiera le daban a las medicinas. No, no... O sea, es un derecho humano, elemental, el derecho a la salud, aunque son reos o están procesados, son presos, tienen que tener derecho a los derechos humanos. Así es, eso es lo que nosotros hemos estado diciendo, ¿no? Finalmente sí cometió un castigo, un delito, se lo tienen que castigar, pero respetando sus derechos humanos, tratándolos como seres humanos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el incidente, presionamos mucho, todas las instancias, y el muchacho, el 31 de diciembre, se fue a su casa, a bien morir. Creo que todavía, fíjate que en su casa, con su mamá, que es la que lo está cuidando, pues todavía está, pues muy grave, pero ahí está, ¿no? O sea, pudo salir, eso, gracias a la visita que hicimos al reclusorio. No fue una cosa importante. Alguien me decía, me dice, pues como venías tú, se preparó la visita y se limpió, había gente, que estaban incluso pintando, ¿no? Y yo decía, si es necesario que yo venga para que limpien y pinten, voy a venir más seguido. Para que estuviera en el sur, ¿en qué otro reclusorio ha estado la comisión? Este, estuvimos en el sur, que fue muy interesante esa experiencia, estuvimos, bueno, en Alboloya, que es un penal de alta seguridad, bajo otra reglamentación muchísimo más estricta, sin lugar a dudas, ahí vemos un modelo diferente de penales, el orden es absoluto. ¿Es un penal de alta seguridad? Sí, en Toluca, el del altiplano. ¿Y esto, la idea fue ir allá, que es un penal donde están los reos federales, fue precisamente para ver el modelo en sí, o cuál era la idea? La idea era ver, el modelo en sí de orden, ver qué de lo que tienen allá, podíamos nosotros intentar impulsar que en la Ciudad de México tomáramos, como es el tema de toda la tecnología de punta que ellos tienen, y que hacen unos procedimientos muy seguros. Yo creo, ahí sí, el que se va, o se va de la justicia, se sale de Alboloya, es porque lo dejaron salir, porque los sistemas son realmente inviolables. Tú te pierdes, o sea, llega un momento en que no sabes en qué lugar estás. Oye, pero ha habido fugas, ¿no? Sí, sí, pues sí. Ha habido fugas, entonces quiere decir que fue a propósito esas fugas, seguramente gente de adentro estaban coludidos, y seguramente con gente de alto nivel, y lograron fugarse de esa manera. Sí, mi opinión es que son inviolables, o sea, que la autoridad tuvo que haber participado para que haya... ¿Qué otro reclusorio habrás visitado? Otro tema interesante, que además es muy sensible, bueno, hay dos, pero si quieres primero te hablo de las comunidades en conflicto con la ley, que son estos reclusorios para jóvenes, donde, pues bueno, es muy penoso ver a chicos de 14 años. ¿Qué le llaman? ¿Cómo se le llaman? Comunidades en conflicto con la ley. Ya le cambiaron el nombre, porque antes se decía... El tutelar tutelar. Primero creo correcional. O el trimil de la ley. El trimil, el trimil, el primero un consejo tutelar. Ajá, el consejo tutelar a los menores. Y luego, ¿y ahora? Comunidades en conflicto con la ley. ¿Esas comunidades cómo las encontraste? Pues igual, haciendo nuestro recorrido en los reclusorios de la ciudad. Sí, pero ¿cómo se le contraste adentro? El, ¿cómo se dice? Bueno, en general, por lo menos, la que nosotros visitamos, que creo que es una de las que está mejor, aunque visitamos los dos, ¿no? En Obrero Mundial está la comunidad en conflicto con la ley y está el Quirozcuaro, que son los de alta peligrosidad jóvenes, con el mismo modelo federal, digámoslo así, o con un modelo similar, porque son los de alta peligrosidad. ¿Es el que lo maneja? Pero son, que cometieron delitos de alto impacto, aunque son jóvenes, son menores de edad. Sí, que son asesinos, digamos, o sea, o personas que los detuvieron porque quemaron a su mamá. Sí, sí. Hay alguno detenido ahí que quemó a su mamá, otro que le cortó la cabeza, dos, tres personalidades. O sea, son unas finísimas personas, algunos de ellos. Sí, y por ejemplo, en este, en el Quirozcuaro, que es el que estamos hablando de alta seguridad, ves que hay un custodio para cada uno de ellos. O sea, la seguridad es de tal grado que te han encargado cada custodio a uno. O sea, es lo más alto de vigilancia, digamos, que estás cuidando a una persona custodio, pues es terrible. Lo más alto, claro. O sea, esas personas van a salir pronto. La verdad es que ese es el, ahí hay un gran tema que tendremos que analizar, porque finalmente estos chicos sí son peligrosos y sí van a regresar muy pronto, ¿no? Alcanzando la mayoría de edad. No los pueden detener por las lagunas de la ley y porque está previéndose que un menor infractor o conflicto con la ley no tiene posibilidades de ser juzgado como adulto. Y es una de las cosas que tenemos que impulsar, quizá una reforma de fondo, porque la sociedad puede estar en riesgo cuando salga un muchacho de estos que está inadaptado, que es un enfermo mental seguramente y que es muy riesgoso para la sociedad. Sí, afortunadamente en un escenario, veamos lo de todo el sistema penitenciario, donde hablamos que tenemos 42 mil internos en el sistema penitenciario, hablar de que tenemos 20 o 18 jóvenes en conflicto con la ley, son muy poquitos. Afortunadamente, ahí te dice que todavía el problema con jóvenes no es tan grave, que tenemos que trabajar, más bien mi política y mi propuesta sería en prevención del delito, en atención de estos jóvenes, porque también después de tantos recorridos que hemos hecho, el análisis al que hemos llegado es de las familias donde una persona delinquió sale otro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que exhortar al gobierno de la ciudad a que trabajen con las familias de gente que está en la casa o con la gente que sale, que les demos una oportunidad. Porque a lo mejor esa gente no ha tenido nunca una oportunidad, o sea, vienen de los estratos de la pobreza más fuerte, ¿no? Entonces, pues no han tenido una oportunidad. Oye, y sobre todo, mira, en prevención del delito, lo que siempre se ha dicho es que llega un primo delincuente, digámoslo así, un delincuente que asaltó, robó, lesionó a alguien y entra a prisión. Cuando pasa su condena, dicen que las cárceles son las universidades del delito, entonces ahí salen ya especializados, hasta con doctorado en esta materia, salen y no se le da seguimiento a esta persona que ya salió. Llega otra vez a las zonas desprotegidas, a Estapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, a las Barrancas, llega y otra vez va a delinquir. Pero ya además llevan una especialidad en el delito. Si no se le da seguimiento, si no se le da oportunidades a estas gentes que están, digamos, buscando otra vez la reinserción en la sociedad, ¿qué se hace? ¿Vosotras vuelven a delinquir, no crees? Exactamente. Es que ese es el gran tema y ese es el gran reto, yo creo. No solo es el trabajo adentro de los centros de reclusión. Que primero, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, es la cárcel debe ser la última opción de la justicia. No la primera, como es todavía nuestro sistema actual de justicia, todavía hasta que no veamos este sistema acusatorio operando, todavía sigue siendo la cárcel la primera opción de la justicia. Sí, sí, cuando se pelea alguien ahí, te voy a refundir en la prisión, ¿no? O sea, esa es la amenaza para que el Estado lo meta en la cárcel a uno, ¿no? O sea, ese sería el punto, tienes razón. Entonces, esa es la primera. La segunda es, las penas deben de ir de acuerdo a los delitos. Y debemos optar por medidas alternas a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por lo que tú estás diciendo. Una persona que entra por robarse un gancito, hay chavos que se robaron un gancito, y por eso están por robo calificado, porque fue adentro del OXO. Entonces, pues ya echaron a perder su vida porque van a la escuela de crimen, ahí se capacitan, y después ya quedan en esta telaraña de delincuencia que los atraba, o sea, dentro de los mismos penales. Porque como son muy vulnerables, estas mafias ya organizadas, porque hay mafias, no podemos decir, no hay mafias al interior del penal. Sí hay mafias organizadas, atrapan a estos jóvenes y ya no los dejan salir. Y esas mafias, esto es una pregunta delicada. ¿Estas mafias pertenecen al crimen organizado? Yo creo que no pertenece a un crimen organizado como tal, que son locales, grupos, dentro de los territorios. Bueno, a ver, unos datos para todos los amigas y amigos. Los penales capitalinos que tienen una capacidad instalada para 22.453 reos, cerraron el 2011 y empezaron en el 2012 con 41.622, lo que representa el 85.37% de sobrepoblación. La sobrepoblación en los centros de reclusión de esto federal constituye uno de los graves problemas. Y vamos a demostrarlo con un video, con un video que se publicó en el Universal y que ahora compartimos con ustedes. No se vayan, dura tres minutos, volvemos. En celdas diseñadas para cuatro internos entran hasta 40. Los reclusos duermen de pie, no cuentan con agua potable y los baños son focos de infección. En un video en poder de El Universal, se pueden observar las condiciones en que viven cerca de 13.000 hombres en el reclusorio oriente, acusados distintos delitos en un espacio para no más de 4.000. Las imágenes muestran una cárcel con instalaciones viejas, insuficientes y antihigiénicas, así como hacinamiento que satura los servicios y afecta la convivencia y estadía de los internos. Incluso el problema de que algunos duerman parados ha generado casos de trombosis en las piernas por la falta de descanso de varios internos, hecho que constató en su momento el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, al hacer una visita sorpresa a las instalaciones. En el video se observa que en una celda conviven 13 presos, pero la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Olivia Garza de los Santos, descubrió hasta 40 internos en un recorrido por el reclusorio sur. El hacinamiento ha provocado que internos busquen alternativas para poder dormir, con técnicas conocidas entre ellas como de murciélago o batman, pues lo hacen amarrado sujetos a cuerdas para evitar que se desvanezcan. ¿Puedo dar un sitio más o menos? Sí, yo me lo quiero. Gracias. Ayúdame, no te hagan algo, por favor. Cuidado con la señorita atrás. Déjalo que... Así, por eso. Rosalinda Salinas, segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que el sistema penitenciario requiere tres ejes para dignificar la vida en los penales y evitar la corrupción, desgrabar el delito de robo, evitar que en cárceles se maneje dinero y fortalecer el número de jueces de ejecución para otorgar prelibertades. Si no se aplican, será difícil que la situación cambie. Con información de Claudia Bolaños, El Universal Televisión. Amigas y amigos, estamos con la reputada Olivia Garza de los Santos, de Acción Nacional, presidenta de la Comisión Especial de Recursorios de la Asamblea Legislativa del Estado Federal, con la licenciada Gloria Orozco Silva, ex trabajadora de los recursorios, y Susana Hernández Ocaranza, maestra en Derecho y también litigante del Derecho Penal y conocedora de los problemas que pasan en los recursorios. Bueno, pues ahí, diputada, ahí te dieron en El Universal la primicia, nos dieron la primicia de que encontraste tú 40 reos en una habitación para cuatro personas. ¿Cómo está eso? ¿Así es? Bueno, son para 16, en realidad son para 16, porque son como literas, ¿no? Es el de arriba, el del medio, el de abajo y el del suelo. Ah, pero ese se llama el lugar. Y el del suelo que le dieron un lugar y así son cuatro paredes. Esos son privilegiados. El del suelo es privilegiado también porque ya tiene su espacio ahí. Se le llama la Catacumba. Sí, la Catacumba, pero se le llama la Catacumba. Ah, de abajo. Al de América en Chalizón. Y este, a ver, ¿y cuál es el más peleado de esos lugares? El primero y el segundo son los más peleados. Y los que menos quieren son cuando les toca dormir en la Catacumba o les toca dormir en el baño. En la taza de baño, literal. Sí. ¿Eso les gusta? No. Bueno, ¿y cómo se reparten esos lugares? ¿A golpes? ¿O con dinero? ¿Cómo? Desgraciadamente hay que reconocer que es un privilegio el poder dormir en la plancha, porque es una plancha vil de cemento, ¿sí? Es un privilegio y ellos ahí lo manejan dentro de la celda. Dentro de la celda se maneja lo que es la mamá de la celda, el que pone las reglas, al que ellos obedecen a alguien que es. Normalmente... ¿Siempre hay una mamá en cada celda? En cada celda hay una mamá de la celda. ¿Y no hay una mamá en el papá? No sabríamos decir eso, si no puedo yo aceptar mi moral. No, no sé lo que se maneja. Figura la mamá porque es el que organiza la despensa, el que organiza la limpieza. A ver, a ver, pláticanos. ¿Cómo la despensa? La despensa es que si hay 10 reos, ¿sí? O 10 procesados, o de beige, como ellos se llaman. Porque más están mezclados. Es otra de las cosas que es una irregularidad. O sea, que si llega un interno con prisión preventiva, está conviviendo con los que están sentenciados, y un presunto delincuente que a lo mejor no es delincuente y que se lo está acusando indebidamente, pues ya se fastidió porque va a convivir 6 meses, un año, durante su proceso. Exactamente. Bueno, entonces hay una mamá. ¿Y esa mamá qué organiza? La mamá organiza la limpieza de la celda. Organiza los trabajos que se hacen dentro. Porque alguien tiene que ser el que cocina, alguien tiene que ser el que trae el agua para que ellos se bañen, porque son cubetas de agua que sí tienen que trasladar hasta la celda. Tienen que pagar por cada cubeta de celda aproximadamente está en 10 pesos de... ¿Quién lo paga? Los mismos internos. ¿Y la mamá también tiene que pagar? Tienen que pagar todos. ¿Y a qué se lo pagan? Se le paga custodia para que les permita salir. Oye, porque eso es una irregularidad, que se le cobre el agua, que se permita este tipo de cosas. Ahorita nos va a dar estos comentarios. ¿Y qué más? Se organiza para las provisiones, porque la familia les tiene que llevar lo que puedan comer, que no pueden ser los polvos, o sea, la leche en polvo no pueden pasarla. ¿Por qué? Porque por reglamento interno del reclusorio se puede dar a que inventan otras sustancias. Sí, claro. Entonces, les piden por lo regular jabón, les piden lo que es para limpieza. Ok. A ver, una pregunta. La diputada hace un momento, Olivia nos comentaba, que encontró el reclusorio sur muy sucio. Sí. Pero, entonces, ¿cómo se da esto si en cada celda tienes una mamá que obliga a todos los demás a la limpieza? Porque no todas las mamás tienen los mismos criterios. Hay mamás que no les gusta... Hay mamás que con que les den dinero y ellos comen y ya, y ya, no les importa. La ventaja es, por ejemplo, aun cuando están revueltos, como dicen, está entre ellos, está entre los perros, hay razas. Hay una sección... En más respecto a los derechos humanos a los presos... Sí, perdón, pero es que hasta entre ellos lo comentan, ¿no? Porque hay celdas donde sí hay, se procuran juntarse gente que sí tiene estudios, gente que no les gusta consumir drogas, ellos mismos aíslan a ese tipo de gente, ellos mismos se agregan dentro de ellos mismos de sus grupos al que es adicto para evitar problemas. ¿Por qué? Porque se ha dado que dormidos, después de que se despiertan de un tránsito, como le llamen ellos, llegan a atacar. Entonces, las mamás de las celdas evitan ese tipo de problemas. ¿Y se cambian de celdas o qué hacen? Se habla con custodia, se le da un dinero y custodia los manda a otro lugar. Entonces, tenemos, por ejemplo, una celda puede ser de gente preparada. Sí. Entonces, entre ellos ya están más... Se cuidan. Sí, les gusta estar... Se hace como una familia en cada celdas y por eso se llama mamá. Relativamente. Relativamente. O muy abstracto sería ese concepto. Ese concepto. A ver, Gloria, tú trabajaste ahí. ¿Es correcto lo que usted decida todo eso? Tú también lo viviste a eso. Sí. Así está. A ver, platicanos. Bueno, yo estuve en lo que era el sistema integral de control de la visita. Entonces, pues tenemos acceso a todas las áreas de los reclusores. Y efectivamente, las celdas así es. O sea, 40 personas son pocos. Se encuentran mucho más internos en las celdas como tal. Hay unas que sí están más limpias. Todo desde el CDU de Texas y algunos tipos. Pero a ver, ¿cómo se duermen 40 personas en una celdas para 17? ¿Cómo duermen? Amarrados en los barrotes. ¿De qué se amarran? ¿De vendas? De los mismos, no. Con suéteres. Con cualquier cosa que tenga de ropa para que les dé el arco, así que se acurrucan. Se acurrucan. Se acurrucan. Bueno, parados. Se llaman murciélagos, ¿no? Los que están ahí. ¿Qué es lo de? Entre ellos mismos se organizan a modo de que, pues, en el suelo quepan más y duermen recargados unos en otros. Pues para que en el mismo sueño, así que no se vaya a lastimar. Ya lo comentaba la licenciada Ocaranza en el baño. Dormen sentados en las tazas. ¿Sentados en las tazas? ¿Sobre las tazas? Sobre las tazas. O en el suelo. Algunos pueden sí quedar sentados y hasta agarran un bote y se recargan. A ver, a ver, tomamos a la maestra, por favor. Sí, o sea, algunos sí llegan a quedarse sentados en la taza, ponen un bote y se recargan. Otros se dividen literal el privilegio de estar sentados en la taza y quedar así recargados. Y ahora recárgate como si fueras en la taza. No, pues sería yo porque así, porque no me hallo yo a la manera como que de abrazarla, pues no sería. Y ese es un castigo, ese es un castigo de la mamá hacia el juez. Es que ya no hay lugar donde dormir. ¿Dices que también duermen como en cebolla? Así le llaman de ellos. ¿Cómo es en cebollita? Hacen como un círculo donde se van acomodando uno tras otro. Como cuando se jugaba precisamente de niño en cebollitas y nos jalaba. Sí, sí. En esta ocasión no te van a jalar, pero tú te vas acomodando de cebollita para ir agarrando un pequeño espacio y no ocupar mucho al momento de que quedes así como un bultito, literal, como un bultito uno encima del otro. A ver, Olivia, ¿y qué te dicen a ti ante esas situaciones que tú has visto también y que bueno, que finalmente ahorita gráficamente nos están comentando las abogadas? ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Qué te dice la subsecretaria? ¿Qué te dice el propio secretario de gobierno? Finalmente, yo creo, muy obvio que muchas de las anomalías no las aceptan y otras dicen, pues no tenemos, no hay espacio. ¿Pero qué es lo que no aceptan? De alguna manera ellos aceptan que hay un problema con el sistema de violencia. Por el tema de sobrepoblación. Por el tema de sobrepoblación. Si tú les comentas de las cebollitas o de que como murciélagos, pues como que se hacen como que no ven, ¿no? Como que no escucharon. Como que no escucharon. Cuando pues lo hemos escuchado todos y lo hemos oído, ¿no? Incluso hay fotos, ¿no? Lo he visto, lo he visto. Hay fotos, yo he visto, yo no los vi dormidos en la noche porque yo fui en el día, pero yo vi fotos precisamente de estas cebollitas, ¿no? Bueno, yo estuve contigo en una reunión que fue el anterior, las anteriores, este, que estuvieron ahí y yo se los dije de alguna manera que dormían amarrados con vengas, se los dije porque además yo sí he visto eso y me dijeron que no era cierto. Y hablamos del rancho. A ver, plánticalos del rancho para que ahorita comentemos esta cual agricultor. Para que el rancho es la comida que le sirven a los internos. Se prepara en Perú, en este... ¿Perúnes? ¿Hoyas grandes? Sí, en ollas muy grandes, altas, donde realmente no se sabe qué es lo que se está comiendo. O sea, no tenemos una idea de qué es lo que se está sirviendo ahí. ¿Quién lo prepara eso? Los mismos internos. O sea, ¿eso no prepara el centro de recusión? No. Los mismos internos preparan ese alimento, los mismos internos distribuyen ese alimento. Los, de hecho, ni siquiera tienen trastos para comer. Ellos usan los envases de refresco, los de PET, los cortan y los utilizan como si fueran platos. Obviamente no los lavan, no hay higiene, no hay nada. El rancho, pues, así es cierto, nunca se sabe que ya se pueden revolver a lo mejor arroz con caldo de algo. Se echan huesos y todo. Pero, ¿y esos insumos para cocinar quién lo proporciona? ¿El gobierno? Sí. O sea, ¿el gobierno lleva los insumos y es los reclusos los que preparan alimento con la supervisión de custodios? ¿Nadie? No. No, no. Usted entraba a las cocinas y realmente no hay una supervisión de nada. De hecho, los mismos trabajadores tienen derecho a comer dentro del reclusorio. Hay un espacio donde nosotros podíamos comer, evidentemente, pues, no lo hacíamos, ¿no? Porque los mismos internos preparan la comida. Diferente a la que comían los internos como tal. Pero aún así, pues, era de pésima calidad, higiene. El rancho ha olvidado veces en que comentaban los mismos internos que estaba echado a perder. Así es. O sea, ya la cara se echó a perder. ¿Y está caliente lo que le sirve? Si eres privilegiado, te toca a lo mejor de los primeros, de cuando sale de la cocina. Lo sacan como en un carrito y ahí va el bote, porque es como un bote. Y ahí van y están formados los internos. Son las ciencias. De metal. De metal. Bueno, a ver, diputada, ¿qué nos comenta sobre esto? Bueno, nosotros hemos estado muy pendientes de este tema porque son de los temas de derechos humanos, ¿no? Claro, claro, claro. Básicos, ¿no? Sí, elementales. Para que la persona esté privada de su libertad, es un derecho que no podemos de ninguna manera vulnerarles, ¿no? Nosotros en el recorrido que hicimos al Recursorio Sur, evidentemente, pues, todo estaba preparado. La comida sí estaba caliente. Hemos estado presionando mucho el tema. ¿Tú probaste la comida, doctora? No, no la he probado. Hubiera sido bueno para saber que nos platicaras. Vaya. Vamos a volver unos segundos. No se vayan, está muy interesante el tema sobre Recursorios y las condiciones de los reos en las prisiones de la Ciudad de México. Volvemos. Bueno, yo creo que se ha logrado mucho con esta comisión especial de Recursorios porque, a ver, nos estaba comentando la diputada hace un momento, fuera de cámaras, que ella ya fue al Recursorio Norte con algunos diputados y me interesa mucho que nos comente qué es lo que vio, porque finalmente sí se arreglaron algunas cosas en el norte. Tenemos noticias de lo que se hacía antes de la visita y ahora ya no se hace, es precisamente por la visita de esta comisión especial. Pero platícanos de tu visita al Recursorio Norte. Sí, sí, nosotros hemos estado en este tema de alimentación, que es un tema básico, hemos estado muy pendientes y peleando de que son las cosas sensibles que deberíamos de mejorar. Hay muchos problemas en el sistema penitencial, pero tenemos que agarrar, en mi opinión, el tema de salud, es uno de los temas donde podemos trabajar y donde podemos avanzar. Y bueno, con toda la presión que hemos hecho, en el Recursorio Norte ya hay un dormitorio donde ya se hizo un contrato con la compañía esta cosmopolitana y es la que hoy está elaborando los alimentos. Ellos, digamos, son los chefs de alguna manera. El norte nada más. Nada más del norte. Todos los demás son lo que se trata. De los jóvenes, también está la cosmopolitana, que la cosmopolitana es una empresa que se dedica a hacer alimentos, es una empresa privada y se apoya si los internos les ayudan en la elaboración, pero ellos guían todo el proceso. ¿No está garantizando de alguna manera que están los insumos limpios y adecuados? Sí, ha mejorado mucho el sistema. Bueno, ese es muy importante, y te felicito por ello porque creo que es uno de los logros que esta Comisión Especial, con todos los partidos políticos que integramos la Asamblea, estamos impulsando. ¿Qué otro logro consideras tú importante? Fíjate que el otro logro importante, que fue el anuncio del Secretario de Gobierno de días pasados, es que tanto hemos tocado, que también hicimos un recorrido al Recursorio de Santa Marta, visitamos a las mamás que tienen niños, a los niños en la cárcel. No usan a las mamás de la celda, sino a las mamás de la de veras. Estás hablando de las mujeres. Las mujeres privadas de su libertad que están confurgando una pena y que tienen menores con ellas. Tienen a sus niños, que como tú sabes, hasta los seis años un niño puede estar en la cárcel, pero ahí es otro tema muy importante porque esos niños, hacia dónde los estamos llevando, que están creciendo en la cárcel. Este es un tema terrible porque finalmente, a ver, bueno, yo me imagino el ambiente que viven los pequeños, que finalmente es la familia, todas las presas y los niños con los espacios que puedan tener o que le pueda el gobierno, estamos condenando a la siguiente generación a una situación delictiva. Totalmente. Ese es el gran tema y el gran problema. Afortunadamente no son tantos los niños que están ahí, pero aunque sea uno, o sea, no lo podemos condenar ya a que sea un delincuente desde que nace. Porque esos niños nacen y crecen hasta los seis años en la cárcel. Y luego cuando salen los que tienen suerte, tienen una abuelita, un tío, un papá, que se quede con ellos. Los que no tienen suerte se van al DIF o se van a Casas Hogar, me han dicho de Hidalgo, en particular, de Hidalgo y de Morelos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos niños también, no? Es una situación que ha sido terrible. Entonces, nosotros empezamos a presionar el tema de los niños en la cárcel, muy de la mano con la Comisión de Derechos Humanos, porque la verdad es que hicimos, estaba haciendo un trabajo muy conjunto con ellos. 108. Son muchísimos. 108. Entonces, nos dio mucho gusto que hace como tres semanas, más o menos, el día de la sesión del periodo extraordinario, ese día el secretario... Cuando aprobamos la ley esta que nunca va a ser vigente... El código de procedimientos... Que yo lo puse precisamente por eso. Sí. El día que se aprobó el código de procedimientos penales para el Distrito Federal, el nuevo código, ese día, simultáneamente, yo había estado invitada y por eso no pude ir, en la Comisión de Derechos Humanos, el secretario hizo un pronunciamiento sobre los niños en las cárceles. Y el tema fue que va a crearse... Que hay que darle seguimiento, por supuesto, porque no es solo que hay un pronunciamiento, ¿no? Que se va a crear el módulo materno-infantil en Tepepan, y que estas mamás que tienen niñas van a ser totalmente separadas de la demás población en los centros de reproducción para que precisamente no se contaminen esos niños, porque pues al final... Cuidar a los niños, pues realmente tenemos que cuidar a los niños, que es lo que... O sea, lo más valioso que tenemos en cualquier sociedad del mundo son nuestros hijos, nuestros jóvenes, los niños, los pequeños, que es la siguiente generación, son los que van a agarrar esta feta con todos nuestros vicios y con todas nuestras virtudes. Entonces, tenemos que cuidar a esa generación. Así es, así es. Entonces, nosotros hemos estado mucho en ese tenor, y al final, bueno, si el día que veamos la primera... Ahora sí, abierto ese centro, bueno, será un gran logro de la Comisión, pero ya que lo digan, ya es un logro. O sea, ¿por qué? Y yo aquí sí quiero ser muy clara y reconocer también la gente que, de alguna manera, sí ha estado apoyando este tema penitenciario. Yo creo que el secretario de Gobierno ha sido muy sensible. Si era un tema que hace 25 años nadie volteaba a ver, que como tú dijiste, fíjate, cuando nosotros empezamos, y empieza esta comisión, la subsecretaria se llamaba Celino Seguera. Sí. Y a Celino le decías que si algo estaba mal, y te decía que era mentira, y que no reconocía que hubiera ningún problema en el sistema penitenciario. Afortunadamente, después de los hechos del reclusorio Oriente, precisamente, comentó el diario, cuando el famoso video este que cayó a conocer, sí. Y que después nosotros denunciamos, incluso subimos un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa, siendo que cómo era posible que esta señora les diera vacaciones a los custodios que aparecían en el video recibiendo las dádivas, ¿no? Sí, en lugar de castigarlos, procesarlos, o posesarlos inclusive, porque es un delito, es corrupción. Exacto. Ha abierto las averiguaciones previas y haber procedido legalmente en contra de ellos, y de entrada haberlos cesado, ¿no? No se había hecho nada, ¿no? Después de esto, ejercemos nosotros la presión, y ella se va en la... En un debate, ¿te recuerdas? Participamos con los diputados en el debate, precisamente con este tema. Con este tema. Hemos hecho, acuérdate, dos foros, uno de diagnóstico del sistema penitenciario, y otra, y hacia la construcción de la ley del sistema penitenciario, y todo esto ha abonado, y el cambio de la subsecretaria, la nueva subsecretaria del sistema penitenciario, sí, por lo menos, ya cuando llega ella, sí reconoce que hay muchos pendientes y hay muchos problemas en el sistema penitenciario. Entonces, a partir de... Yo siempre he creído que cuando tú aceptas que hay un problema... Ya es la mitad de la solución. Ya dimos un paso enorme. Sí, sí, hay un dicho por ahí que dice que conocer el problema, conocerlo a fondo, ya es la mitad de la solución. Cuál es más conocerlo. Hay otro que dice, no te espantes tanto porque actúas como bestia. Antes actuabas igual y no te dabas cuenta. Ya cuando menos darse cuenta de que estamos mal, es la mitad de la solución. Sí. ¿Verdad? Oye, a ver, yo tengo una idea que no sé si compartas, pero a ti no te han dejado entrar al Recursorio Oriente, porque hay muchos problemas. O sea, te dicen que sí, pero no te han dado la fecha. Yo te voy a acompañar ahí cuando nos convoquen. Claro que sí. Porque me interesa mucho comentar con nuestra gente, con el público que nos hace a favor de vernos, cuál va a ser el resultado de ese recorrido. Porque yo quisiera que me comentaran muy brevemente las abogadas qué pasa en el Recursorio Oriente. Platícanos del famoso Tianguis, platícanos de las cabañas, que por cierto existían en el Recursorio Norte y que ya no existían a partir de la visita. Sí. Cuando menos eso ya nos dice. Vamos a verificarlo. Platícanos, a ver, Gloria, platícanos por favor, cómo está el famoso Tianguis. Hay Tianguis. ¿Cómo es posible que haya un Tianguis adentro del Recursorio? A ver. Ok, bueno. En el día de visita, el espacio donde ingresa toda la visita y va a convivir con los internos, es muy grande. O sea, usted encuentra hasta iglesias adentro. ¿Y los puras? Ah, también. Pero esos son presos. ¿Pueden ser internos? Hay una iglesia, de hecho, en la religión. ¿Cristiana? ¿Una iglesia católica? Sí, sí, sí. No, acá hay una, hay católica, hay cristiana, hay de diversas otras religiones. El Tianguis, hay un espacio donde es un Tianguis. Venden de todo. ¿Concreto? ¿Qué? ¿Ropa? Venden ropa, ropa para los internos, o sea, para el de beij. Venden desde cualquier artículo de formación. Jabones. ¿Qué arreglo no le da, no le da su informe? Pues no. ¿O se los venden? Ahí la, cuando ellos ingresan a familia, les tienen que llevar una muga de ropa color beige. Este, para que los internos puedan cambiarse antes de ingresar y tener eso. Y frecuentemente pues nos van llevando, obviamente previo un incentivo a seguridad para que les permita el acceso. Pero bueno, en los, en los Tianguis encuentran frente a todo. Muy clandestinamente hasta bolsitas de vino que ellos, no sé, como empaquen bolsitas así. De lo que se le ocurra. Whisky. Eso, ¿en qué días? ¿En qué días? O sea, se visitan martes y jueves. O sea, todos los martes y jueves podemos ir nosotros de compras al Tianguis, el reclusorio Oriente. De martes y jueves. Y podemos comprar, podemos comprar bolsitas con vino. ¿Sí? ¿O con vino? Sí, con alcohol, bebida alcohólica. Ah, con vino alcohólico. Pero no vino tinto. No creo que llegan a tanto. Bueno, quizá ya. Ya, 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 ya. Pero, 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 pero sí. Oye, este, pues hay que decirle a Profeco que me revise si están teniendo buena marca o es, este, como le llaman, marranada, que es este alcohol del 96, ¿o qué es? Sí, sí, sí. O alcohol de tílico. A ver, ¿qué otra cosa hay en el reclusorio Oriente que te consta a ti que haya? Las cabañas. A ver, platicamos de las cabañas. Las cabañas, el costo puede llegar a ser hasta de 300. No, no, pero a ver, el costo, es que tú me dices una cabaña y la gente no sabe qué es una cabaña. Ah, no, la cabaña, Platícanos, ¿qué son? ¿Sábanas? Sábanas, hay hasta estructuras metálicas, como cuartitos. O sea, como una cosa de ruidas, digamos, o sea, un campamento de ruidas, ¿no? Me imagino. Parecido, pero aquí son sábanas, digo, y aparte es, en el suelo también tienen como colchones, como sábanas tras sábana, así se ve. Sí. Y lo más chistoso, lo más irónico, es que uno camina lo que es el entorno alrededor de lo que es el reclusorio, y lo que es pegado a las bardas, están justamente lo que son las cabañas. ¿Pero no se ven de afuera? ¿Se ven solamente de adentro? No, ya, ya cuando entran, ajá, se ven desde el kilómetro cuando uno entra por jurídico, se ven. Ajá. ¿Y esas cabañas, a ver qué funciones tienen? O sea, ya me dijiste que son sábanas. Para la visita íntima. Para la visita íntima, pero ¿qué no visita íntima? ¿Tienes un lugar para la visita íntima? Se supone que tienen un lugar precisamente para la visita íntima, pero eso es solamente cuando se acredita que es la esposa o la concubina. Ok, pero no ambas, nada más la esposa o la concubina. Sí. No ambas. Ok, ¿qué más? Son de diferentes calidades, se pudiese decir, porque las más caras tienen hasta colchones, y las otras son las que son... A ver, entonces, a ver, vamos tratando de ejemplificar. Llega una mujer que dice que es amiga de un reo, y va de visita, no de visita íntima, sino a visitarlo. Entonces, va a una visita normal, entra esta persona, pero luego se apalabra a esta persona, digamos una prostituta, y por una lana se mete a una cabaña con un reo, o donde sea. ¿Y cuánto cuesta esa cabaña, esa renta de cabaña? Digo, varía, oscila desde los 180 a los 300 pesos, la calidad de cabaña... La vendimia de comidas que se tiene ahí, que solamente es igual, son los días de visita, que son los martes, los jueves, sábado y domingo. Hacen exposiciones de lo que hacen ellos de trabajo, que hacen bolsas, hacen aretes, hacen collares, hacen talla en madera, que la verdad es impresionante, como en realidad lo van a hacer, son refujados, entonces todo eso lo venden ellos ahí adentro, precisamente para su subsistencia. Bueno, eso está bien, eso está bien, pero a ver, bueno, antes que comentemos esto, ya le dejemos la palabra a la diputada para que nos comente cómo lo ve ella esto, volvemos en unos segundos. No se vayan. Bueno, estamos con un tema que es un tema muy lamentable, que ocurren estas cosas, todavía en la ciudad, que son los mejores recursos que hay en el país, porque imaginen ustedes si esto pasa en la Ciudad de México, que es el asiento de los poderes federales, que es donde tenemos el mayor tipo de recursos, que tenemos el mayor número de universidades, que tenemos el mayor número de juzgados, que tenemos lo mejor, digamos, en tecnología, eso pasa en la Ciudad de México, ¿qué pasará, me imagino, en otros recursos del interior de la República? Entonces, lo que me preocupa mucho, yo estoy de acuerdo que haya tianguis y que se venda los productos de los internos, pero que lo organice el Estado, que eso, que se recaude, pues que vaya a las familias de los reos, que vaya a los reos, está bien. Lo que está muy mal es que lo organicen los propios reos, los propios presos, apoyados por los custodios y que los custodios o las autoridades de los penales sean los que se beneficien con este tipo de cosas. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué otra cosa ocurre en el reclusorio oriente para pasar la palabra a la diputada? Platíquenos. Lo de la pasada de listas. A ver, ¿cómo está? Que es sabido y exactamente en el video se vio. Cada que van a pasar la lista, entran a las 6 de la mañana, 7, abren candados, como dicen ellos, y empiezan a pasar la lista. Si ellos no quieren despertarse a salir a pagar, tienen que pagar de todos modos 20 pesos. Si no, de todos modos tienen que salir, pasar lista y dejar al custodio 5, 10 pesos. Oye, ¿pero cómo no vas a querer salir? ¿Cómo no vas a querer salir? Si estás tú hacinado, están 40, yo me imagino, me pongo en el papel de los, amigos, 40 personas en un espacio muy pequeño con un excusado ahí. ¿Quién sabe qué huele ahí, me imagino? Pasan, ya se bañaron, ¿no? No, es que eso implica salir a tomar la lista. Implica que custodia, a veces les avienta agua, los hacen realizar la fajina, la fajina es limpiar el patio de afuera por la playera que traen puesta, descalzos como estén, y a lavar de rodillas. Si a custodia se le ocurre en ese momento divertirse, custodia los agarra para pegarles. Porque les pegan con las mismas escolas. ¿Pero cómo es posible si hacen eso? ¿Por qué está sucio el reclusorio? ¿Por qué encontró la diputada en el reclusorio sur sucia a ver las cosas y si los custodios limpian con sus cosas? Porque aun cuando limpian, son tanta gente que de todos modos en un ratito vuelve a estar... Asquerosa. Sí, o sea, es insalubre al 100%. Hay ratas de este tamaño. Hay un peor por las cavias que se comen la piel de la suciedad que hay en el reclusorio. ¿Eso tú lo viste? Sí, eso es. Se comen la piel, tienen heridas. Y ese es un problema a mí. Esto tendría que ser una jornada de salud en los reclusores o agentes. No, pero el problema es que yo pregunté, por ejemplo, ¿y qué hacemos para erradicar ese piojo? Claro. Me dice, es que habría que sacarlos todos, limpiar, desinfectar, quitarles toda la ropa y quemarla, porque la ropa también tiene ya los piojos, y ellos tienen piojos, y volverlos a meter. Entonces, 42 mil personas... Oye, ¿y los custodios también están empionados entonces? Eso es como imposible. Pues no, los custodios no. Ah, porque se bañan. O sea, cuando se bañan diariamente, pues ya no... Además, la crida de la agua, se deja llevar encima. Evidentemente, entre que cuesta y entre que está fría, no se bañan. Entonces, ¿y tú pagas mil pesos para quedarse adentro o qué? Sí, se quedan adentro, ya les pasan lista, y ellos ya no salen. También, muchos lo hacen para evitar el que alguien más los provoque o hasta que se hagan encontronazos. A ver, abogada, ¿tú entrabas ahí al reclusorio y esto te molestaba cuando entrabas ahí? ¿Te respetan como abogada? No, como abogado, la verdad es que sí respetan. Y más cuando, en mi caso, por ejemplo, dábamos asesorías gratuitas. Entonces, esa es una ventaja, porque ellos eso lo agradecen. Yo sí llegué a llevar ropa. ¿Veis? Que yo sabía que teníamos que llevar ropa. Entonces, yo sí llegué a llevar ropa para que ahí mismo se la repartieran. O sea, no nada más lo hacía yo como mi trabajo, porque me gusta, sino también me di cuenta de la inmundicia que se vive. Porque se ve, o sea, hasta cuando van saliendo a locutorios, uno se da cuenta cómo salen vestidos, el tipo de zapatos, todo. Entonces, ahí mismo, en la ropa, se da cuenta quién tiene privilegios y quién no. Bueno, ¿qué va a pasar cuando la diputada nos convoque a todos los diputados de la comisión y nos diga, nos vemos el martes en el Reclusorio Oriente? ¿No va a haber tianis? Para pasar, no va a haber cabañas. ¿Van a quitar las sábanas esas? Sí, claro. No va a haber cabañas, no va a haber tianis, no va a haber reclusorios, no va a haber dormitorios con privilegios. No sé qué van a hacer con todo. No sé qué van a hacer con los diputados. Es una revolución, entonces. No sé qué van a hacer con los diputados. ¿Hay televisión? Claro. Hay televisiones, hay DVDs, hay videoprobadoras. Acabo de aclarar que hay un tamaño de televisión permitida. Obvio, eso tiene que hacer, tiene que generar un permiso, es una circular para que les autoricen el ingreso. Pero eso es un determinado... ¿Y celulares no, desde luego? No, celulares por supuesto que no. Pero bueno, también encontramos pantallas, encontramos redes. ¿Y celulares? Claro. ¿Tú viste los reos con celulares o los presos? Sí, así es. ¿Sí? Sí. Sí, por mi mismo trabajo yo tenía acceso al kilómetro y nuestra oficina está abajo de la íntima. Entonces nosotros convivíamos uno a uno con internos. Y si nos tocaba pasar... Vaya, nos sucedía que pasando por el kilómetro los internos hablando por teléfono. Obviamente tienen que dar un dinero a custodia. Muchas veces custodias son los mismos que se encargan de administrar los mismos celulares que los internos tienen. ¿Todo de gusto? Por supuesto que sí. Entonces, no va a haber, ya lo decía yo, cabañas, no va a haber, dianguis, no creo, en el dormitorio 2 tienen una cocina. Es especial para ellos. Obviamente, el producto... ¿Cuál es el dormitorio 2? Platícanos. El dormitorio 2. Ok, en el dormitorio 2 es donde se encuentran aquellos internos que tienen poder adquisitivo. Tienen que generar... O sea, con dinero va a ir al perro. Así es. Como dice el dicho. Así es. Pagan grandes cantidades por dormir. Dejado destacar, los reclusiones proyectivos son pluricelulares. Es decir, duermen tres, cuatro en una sola estancia, en una sola celda, llamémosle así. Ahí no. Ahí nada más es uno por estancia, por habitación, llamémosle así. Tienen colchón, tienen sábanas. Algunos tienen empotrados en madera, así el tocador y arriba para guardar su ropa, el baño con cortinita, este... ¿Agua caliente? No, eso sí no creo. No, agua caliente no. Pero... No, no llegamos a tanto. No llegamos a tanto. No llegamos a tanto. Pero sí, tienen televisión, en su soporte, este, DVD, y todos lo saben ahí mismo. O sea, no lo van a ver. Digo, si el tratamiento de las televisiones como no lo van a ver. A ver, pero todo eso lo niegan, porque todo eso representa dinero. Pero a ver, ¿qué va a pasar esa revolución cuando se hagan todo, cambiar todo eso que nos acaba de decir, pues cuesta mucho esfuerzo y dinero para hacer el show a que vayamos los diputados? ¿Sí no los van a hacer el show? Sí. Bueno, pues este... Siempre que pase lo mismo. ¿Tú viste algún show cuando llegó alguna autoridad así en algún reclusorio? ¿Viste algún show? ¿Cómo que platican eso? Sí, veces no, pero es para no meterlo. Lo más evidente, porque también no les da mucho acceso, en el dormitorio 10 es el dormitorio donde están con alta seguridad y aquellos que tienen algún tipo de sanción, en el panel, lo dicen panel porque la estructura es como un panel de abejas. Entonces, ahí las condiciones son pésimas, estarían muy bien que ahora que vean el recorrido también contemplen ese dormitorio. ¿Fuimos derecho al panel en el reclusorio sur? Que claro, ese es el más live. Así es. Y las celdas de castigo que les llaman. Eso, digo, evidentemente, la visita que no me tocó estar ahí, pues es un día entre lo conoces y al otro día dices no, no, es el mismo. ¿Qué pasó? Sí, claro. El olor es el mismo porque el agua es de pésima calidad. Entonces, aunque lo que le echen sigue oliendo igual, es una oloría muy peculiar que tienen todos. Los centros de reproducción van a dar muchos cambios. Híjole. Bueno, pues va a estar muy interesante esta visita que va a ser la diputada, pero a ver, diputada, antes de retirarnos de este programa que me parece interesantísimo, te voy a comprometer para que hagamos la segunda parte y que convivas con nuestro público y que nos hagan las preguntas que requieran en un segundo programa. Yo te quisiera preguntar, tú traes entre manos la construcción de una ley nueva de reclusorios y hemos avanzado mucho. ¿Nos puede platicar con esto cómo está la ley actualmente y cómo la piensas dejar una vez que se apruebe? Sí, bueno, básicamente te diría, no hay ley, hay un reglamento. Reglamento, sí, te lo sé. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es regular la vida al interior del penal desde que una persona entra hasta que una persona sale porque como no hay ley y como hay un reglamento y cada director del penal lo aplica como quiere, todo esto son facultades discrecionales y ahí es donde están las cadenas de corrupción. Empecemos por el principio y los tres ejes fundamentales para nosotros de esta que planteamos es una reforma para todo el sistema penitenciario son, uno, la modernización de todo el sistema penitenciario a través de tecnología, las aduanas de entrada. Eso es el básico. Aduanas de personas y de emergencia. Claro, ¿cómo pueden entrar las juntas, los armadores, los celulares, las televisiones? Es que en un momento o sea, si no hay control de lo que ingresa y la droga porque hay droga también, eso no lo dijimos. Claro, una de las aguacateras es muy común. ¿Cuáles son las aguacateras? Las aguacateras son por los ricos de mujeres donde en un devolutorio de droga lo introducen vía vaginal y así es como ingresa. ¿Cómo se detecta? Bueno, pues a la hora de hacer la revisión llamada caché o como le llaman ahí, les tocan el abdomen. Si están pasositas. Si sienten duro les dicen a ver haz abdominales y cuando hacen las abdominales pues ahí es donde ya se sale el paquete. Así es por la presión que se genera. Bueno, pero hay tecnología de punta que nos evita hacer este tipo de cosas. Yo me imagino que por ejemplo en las cárceles como en Israel o por ejemplo de primer mundo pues no pasan estas cosas y no tienes tú que andar haciendo abdominales a las damas para ver si tienen su aguacate adentro ¿no? Así es, así se dice. Bueno, las de alta seguridad hay todo un sistema de rayadeos X incluso hasta de calor que hasta las cavidades en Almoloya vimos hasta las cavidades del cuerpo se ven a la hora que pasan la máquina. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que traer a la Ciudad de México lo que cueste es barato ¿no? Pues en proporción de todo lo que es un sistema todo muy caro ¿no? Pero en proporción no es tan caro implementarlo. El tema es que a través de la ley lo obliguemos y luego que se haga. No, inclusive buscando a la máquina no les puedes dejar cinco pesos o así. Y te va a pedir para el refresco por el custodio. O sea, la máquina pasa si va a hacer procedimiento mucho más rápido en lugar de tener colas alrededor del penal desde la madrugada para ingresar a la ciudad. Sobre todo porque con una un preso un interno estamos castigando a toda la familia. No, no. Eso es lo que esa ha sido parte del discurso. O sea, la pobre madre qué delito cometió y por qué la tratamos como delincuente a la hora que entra al penal y las manosean y les hacen de todo. O los hijos o las hijas. Imagínate una hija jovencita que no puede visitar a su padre. O sea, este... O tiene que someterse a esta... A una indignidad. Exactamente. A ser tratada como si fuera delincuente cuando no ha cometido ningún delito. Cuando lo único que hace es ir a visitar a un pariente que es su hijo, por ejemplo, la mamá es su hijo y lo sigue queriendo. Aunque haya cometido un delito y lo va a visitar. Y sí, evidentemente necesitamos vigilancia. No podemos quitar los controles pero cambiamos el sistema para no violar los derechos humanos, para no agraviar a la gente que no ha cometido ningún delito. Bueno, pues amigos, amigas, vamos a tener un segundo programa y vamos a pedirles que todas sus preguntas, dudas, comentarios, nos lo hagan en este segundo programa. En este programa que hemos dejado grabado por un compromiso de la diputada y de un servidor, vamos a pedirle a Sergio Aguayo, que ha sido nuestro colaborador de siempre, que nos haga favor de dar lectura en estos momentos a todas las llamadas, a todos los comentarios, a todos los mensajes de Twitter, de Facebook, que nos hicieron favor de hacer. Entonces, les invitamos al próximo programa que habremos de tener con la diputada Olivia, ella es la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Estado Federal, que ha sido un gusto tenerla aquí en el estudio, en Linares 74, la casa del diputado Jorge Gaviño, que es su casa, la casa de ustedes. Hasta la próxima. Amigas, amigos, muy buenas noches, gracias por estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, gracias a todos los que nos escribieron en este interesante programa. Queremos, bueno, al principio del programa se lanzó una pregunta, ¿qué piensas de las condiciones en las que se viven los reclusorios? Nos respondió José Alejandro Fernández Franco, ¿se debe hacer más estricto y con más disciplina pues parecen centros de vacaciones? Pues ya vimos que no tanto. Roberto Barreto, el debate tiene que ver con el raquítico presupuesto asignado a cada centro de reclusión, el nulo desarrollo, la falta de programas, el hacinamiento, la corrupción que se vive día a día, que hasta por no tener un peso pueden ser violados. Es claro que en el presupuesto de egresos no se le quiera echar dinero bueno al malo. Los felicito, es un buen tema con muchas aristas y muy espinoso. Muchas gracias. André Pastén, el sistema penitenciario en México está rebasado por el crimen organizado. Hoy son las escuelas del crimen, será interesante cómo será abordado, cuál es la óptica de un legislador que de alguna manera tienen mucho que decir y explicar. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias a todos. Les recordamos, mañana no se pierdan, pregúntale a tu abogado, de nueve a diez de la noche, el próximo lunes historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México y el próximo jueves el rostro de la trata de ocho a ocho treinta, el próximo jueves también de nueve a diez de la noche, respuestas. Y también les queremos recordar los servicios de este módulo de atención ciudadana, salud visual, martes de doce a cinco de la tarde, salud dental, martes y jueves de tres a seis de la noche, de tres a seis de la tarde, taekwondo, lunes, miércoles y viernes de cuatro a seis, taebo, martes y jueves de nueve a diez de la mañana, zumba, miércoles de diez a once de la mañana, guitarra, jueves de cuatro a seis, asesoría en materia de muebles, hay que hacer previa cita, al sesenta y tres, ochenta y seis, setenta y seis, treinta, asesoría jurídica, orientación, gestiones y quejas ciudadanas de lunes a viernes de diez a siete de la noche, les agradecemos mucho, muy buenas noches.